Le va a pegar el talentazo, Edwin Cardona viene en centro, pero Zapata, ¡goooool! ¡Gol de Colombia! Apareció Zapata con un voleo magnífico, baila Colombia, baila. Comienza a celebrar el conjunto de Peckerman. A los siete minutos y medio del primer tiempo explota el estadio, Levy Stadium de Santa Clara, gana Colombia, una pegada excesa de Cardona. Apareció Zapata, Colombia a uno, Estados Unidos cero, Cristian Zapata el autor del gol. Esperaba en el segundo vértice del área chica, ven del otro lado, a la espalda de Cameron, esa cortina que tiene preparación, que tiene planificación, es para que el córner de Cardona, preciso, como siempre, lo que sale del pie derecho de Cardona, quede en ese lugar, técnica pura de Zapata para pegarle de volea en el primer remate al arco de la Copa América-Colombia gana.